CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Integrantes de marcha patrónica en el Magdalena Medio denunciaron la persecución política y captura de siete integrantes de diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en esta zona del país presuntamente por vínculos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN Más de seis detenidos en el sur de Bolívar, dirigentes de la mesa de interlocución de acuerdo son detenciones que tienen que ver con una persecución a una organización caracterizada, vuelvo y digo por la defensa de los campesinos y campesinas del sur de Bolívar su labor permanente ha sido de interlocución con alcaldías, ministerios, organizaciones internacionales con las mismas fuerzas militares, por ejemplo en el caso de Añarizolina o en el caso de los seis compañeros capturados su labor es pública, su labor es permanente, su labor es a la luz del día como venimos diciendo una octava captura se iba a realizar por parte de la CIGI en un evento de paz que se estaba realizando en Barranca Bermeja, Santander contra la líder social Arizolina Rodríguez Pues se viene haciendo un proceso social con diferentes organizaciones de estas zonas en los diferentes municipios, venimos trabajando varios temas y pues hoy nos encontramos con una triste realidad y es que se están haciendo unas operativas a nivel local en nuestros territorios, ¿por qué? porque somos defensores de derechos humanos, porque somos defensores de la vida, del medio ambiente defensores de permanecer en el territorio con vida digna y con dignidad y pues no entendemos por qué hoy, 22 de marzo, cuando se necesita una reunión para hacer un proceso de marco normativo de participación y de garantías de movilización de garantías de organización, hoy esté la CIGI y estas organizaciones o estas entidades del gobierno del Ministerio Público pidiendo listados de asistencia nuestro y queriéndose llevar compañeros en medio de un trabajo participativo Ubencel Duque del Programa de Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio pidió al gobierno nacional más respeto por los líderes sociales partícipes en los procesos de paz del país Ese es el llamado que estamos haciendo y precisamente la acción que estamos construyendo aquí como participantes en este foro es que este tipo de situaciones con los líderes sociales tiene que revisarse, no tiene presentación que en el marco de un proceso de paz y de la implementación de un acuerdo de paz, los líderes sociales estén en un proceso de judicialización de esa manera Al final la líder del sur de Bolívar no fue detenida y las organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales pedirán un replanteamiento al gobierno nacional contra sus líderes en esta zona del país CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio